Hola, ¿qué tal vagos? El día de hoy nuevamente nos encontramos en el estado de Morelos y nos encontramos en la zona arqueológica de Xochicalco. Vamos a conocer este lugar y no olviden que están vagando con mafedia. Xochicalco es un lugar lleno de magia. Se encuentra ubicada en el municipio de Miacatlán. Es considerada como la más importante zona arqueológica del estado de Morelos y es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. En esta zona arqueológica podemos encontrar tres diferentes campos del antiguo juego de pelota, entre los que destaca el del complejo de la Malinche, el cual es el que tenemos enfrente, ya que es el más grande y más notable, gracias a que es el mejor que se conserva. Xochicalco Xochicalco quiere decir el lugar de la casa de las flores y lo podemos encontrar a 38 kilómetros al sureste de la ciudad de Cuernavaca. Xochicalco Y podemos observar que está cubierta. Todavía la zona arqueológica no está totalmente descubierta, entonces todavía hay chamba por hacer aquí. Ahorita en esta zona que me encuentro es la Acrópolis, aquí era la zona residencial de los gobernantes. Realmente me ha sorprendido cómo es Xochicalco, porque imaginaba que sus dimensiones iban a ser más pequeñas, pero la distribución y la construcción que tienen es asombrosa. Xochicalco 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 Esta estructura, el trabajo de recuperación que tiene es asombrosa. La que observamos ahorita es la construcción más icónica de esta zona arqueológica, la cual es la pirámide de la serpiente emplumada, o pirámide de Quetzalcóatl, como se le conoce en varias zonas arqueológicas. Que durante el equinoccio de primavera, la alineación del sol crea un efecto que simula una serpiente descendiendo los peldaños de esta pirámide, como en Chichen Itzá, en algunas ocasiones en otras zonas arqueológicas. Y de hecho, recuerda muchísimo la estructura de la pirámide de Quetzalcóatl que se encuentra en Teotihuacán. Algo que me ha gustado de la zona arqueológica es que incluyen mucho la participación de la gente interactuando con ella a través de medios digitales. Les voy a mostrar cómo. A través de toda la zona arqueológica podemos encontrar de estos postes informativos, los cuales ya son con uso de tecnología. Entonces, vamos a escanear. Ahí está. Ya lo abrió. Ahí está. Ya lo abrió. Y nos empieza a reproducir el archivo. Y restauró esta pirámide. Pozo para buscar la subestructura encontrando en su interior cuatro pilastras, entierros y ofrendas. Realmente es bastante rico caminar por la zona arqueológica de Xochicalco. Está muy rico el clima. Eso sí, les recomiendo. Como siempre, en todas las zonas arqueológicas, tráiganse una gorra para cubrirse del sol, un sombrero, protector solar, lentes, con ganas de caminar y agüita para estar bien hidratados. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Me ha gustado muchísimo la zona arqueológica de Xochicalco porque tiene bastantes zonas para descansar. Entonces, si viene gente grande o simplemente si te cansas de tanto caminar, puedes descansar. Hay bancas. Y de igual manera, hay muchos lugares para tirar la basura. Entonces, cuiden, mantengamos las zonas arqueológicas limpias porque es lo nuestro, es nuestro México. Esta zona arqueológica yo creo que resalta principalmente por la ubicación que tiene. La vista que tiene en todo su alrededor es impresionante. Realmente es una vista muy, muy bonita. De las vistas más bonitas que he visto en alguna zona arqueológica, realmente les recomiendo que vengan, que se tomen su tiempo para recorrer toda la zona arqueológica con calma, leer, tener interacción con las zonas arqueológicas, como les dije, con las aplicaciones, con los códigos QR. Yo sí les recomendaría unas dos horas, dos horas y media aproximadamente. Algo que sí les recomiendo es que pasen al baño en el museo porque no he visto ningún lugar para hacer sus necesidades cerca de la zona arqueológica. Entonces, háganlo antes de venir hacia la zona arqueológica. En el museo pueden encontrar sanitarios porque si no se les va a complicar aquí su recorrido. De estas vistas son las que hablo que tiene privilegiada a esta zona arqueológica. Otras cosas de las que les recomendaría es que realmente respeten las zonas arqueológicas. Muchas veces venimos con niños o vienen con niños y los niños están echando un desmadre que es una falta de respeto para los demás y para las zonas arqueológicas. Se andan trepando por donde no deben, no respetan los señalamientos. Entonces, cuidemos esto porque es nuestro patrimonio. ¡Gracias! Esta que observamos es una rampa de ganado para que accedieran a la zona arqueológica. Y en algunas piedras como estas podemos ver figuras de animales grabadas. Realmente les recomiendo que vengan a conocer la zona arqueológica de Xochicalco. Vale muchísimo la pena pero vengan dispuestos a caminar bastante ya que es una zona arqueológica bastante grande. Entonces, vengan, disfruten. Vénganse bien hidratados, cubiertos del sol porque el sol está fuertísimo en Morelos. Ahorita nos encontramos ingresando al Museo de Xochicalco. Esta es la vista de Xochicalco desde el museo. Una pequeña maqueta de la zona arqueológica de Xochicalco. Uno de los datos más importantes es que Xochicalco tiene el primer museo ecológico del mundo. Y fue fundado en abril de 1996. El museo es autosuficiente en los recursos que necesita para funcionar. El museo es autosuficiente en la zona arqueológica de Xochicalco. El museo es autosuficiente en los recursos humanos y esclusores de la zona arqueológica. En este museo podemos encontrar diferentes objetos y artículos que nos muestran más sobre la cultura y sobre el estilo de vida de los habitantes de Xochicalco. Me comentan que en la zona arqueológica uno de los principales atractivos que es el observatorio se encuentra cerrado ya que se movió y hizo algunas afectaciones el terremoto del 19 de septiembre. Bueno vagos yo desde aquí de la zona arqueológica de Xochicalco me despido, nos vemos en el siguiente video, no olviden seguirme a través de mis redes sociales y vagando con Maffedian en Facebook. Nos vemos en el siguiente, bye. Maffedian en Facebook